La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha animado a las empresas de la provincia, empresarios pymes y autónomos a que soliciten los primeros incentivos de Andalucía Trade, cuya convocatoria, en concurrencia no competitiva, se abre a primeros de julio, subrayando que el valor calculado puede alcanzar los 50 millones para la provincia. Y bueno, acabamos de lanzar, como sabéis, 244 millones de euros en incentivos a fondos perdidos, dos líneas de desarrollo industrial y una línea de matemagín. La verdad es que estamos encantados porque ya esta mañana teníamos 22 solicitudes, la ventanilla única tan demandada por los empresarios se abrió ayer. Yo animo a que todos pidáis dinero, la verdad es que llevamos desde el 20 y el retraso ha sido debido a que hasta diciembre del 23 el Gobierno no dictó la orden de elegibilidad del gasto del Ministerio, con lo cual hemos tenido el marco 21-27 ahí parado, ya tenemos orden de elegibilidad, tenemos las subvenciones en la calle y animo a todos los empresarios a pedir dinero. Tenemos esto, tenemos la adenda, tenemos mucho dinero que voy a explicar ahora, todo para el sector empresarial andaluz, para el sector empresarial gaditano y bueno, que os animéis, que ya tenemos solicitudes, que vamos a crear un sector empresarial en Andalucía estupendo. Nosotros estamos atraímos muchas inversiones, ahora con esto mucho más, un sector sólido, como sabéis, bueno, ya se ha anunciado Pilatus, se ha anunciado, se ha anunciado aquí el grupo chino en Puerto Real, sin seguir, y nada, seguir creando este sector empresarial que todos necesitamos, el sector empresarial que crea empleo y el empleo es el que crea riqueza y bienestar para todos los andaluces. Ayer se abrió por fin ya el plazo para la posibilidad de solicitar ayudas, de incentivos que llevábamos algún tiempo esperando, hay muchas expectativas, les invito a que pasen al salón y vean cómo está y así está ocurriendo en todas las provincias de Andalucía. Tuve el honor de estar en la presentación regional en Jaén y estaba el salón de actos también abarrotado. Yo estoy convencido, y lo dije en Jaén a nivel regional, hoy lo digo en Cádiz, como presidente de la patronal de Cádiz, que van a ser unas ayudas que se van a agotar. Hay muchas expectativas, hay mucho proyecto esperando, porque la tramitación ha sido larga, evidentemente, para garantizar certidumbre, seguridad jurídica, etc. Hay que cubrir todos unos procesos administrativos y ya hoy felizmente estamos en el primer día después de la apertura de la ventanilla. Desde la Cámara de Comercio de Cádiz, de la misma línea que el presidente de la Confederación de Empresarios, en la Cámara estamos, dijéramos, muy obligadas a ayudar al empresariado para internacionalizarse, para desarrollarse en nuevos proyectos, y todo eso hace falta un soporte financiero que queremos que Tradi y la Junta de Andalucía ahora han puesto a disposición de la empresa. Estamos muy ilusionados en la Cámara de que esto va a tener un desarrollo muy importante para la provincia de Cádiz, y en esa línea vamos a trabajar en lo sucesivo de la mano de la Confederación de Empresarios y de la Junta de Andalucía, por supuesto. Estas tres primeras líneas de ayudas forman parte de los programas de incentivos, el Programa de Desarrollo Industrial, dotado en este decreto con 208,6 millones de euros, y el Programa de I+,D+,C Empresarial, para el que se destinan en esta ocasión 35,6 millones de euros, a ayudas que se nutren de los fondos del programa FEDER. Las dos líneas de incentivos del Programa de Desarrollo Industrial están orientadas específicamente a la industria, y tienen como objetivo aumentar el tamaño de las empresas y su competitividad, así como el del tejido productivo andaluz, mediante la creación de nuevas empresas, además de potenciar el atractivo de Andalucía como destino de empresas e inversiones. La primera de las líneas, que se incluye en el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, denominada Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes con Actividad Económica en Andalucía, tiene una dotación superior a los 201 millones de euros. Está destinada a pymes y autónomos que lleven a cabo proyectos de inversión en activos materiales e inmateriales superiores a 30.000 euros. Los incentivos de esta línea pueden cubrir desde el 30 al 70% de la inversión subvencionable en función de determinados criterios, tales como el uso de nuevas tecnologías, la participación de mujeres en los mismos o su ubicación en determinados espacios de desarrollo. Estos proyectos han de suponer la apertura de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un establecimiento ya existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en productos o servicios nuevos, o una transformación fundamental del proceso global de producción. Es obligatorio que los establecimientos para los que se solicite el incentivo deben estar operativos en Andalucía, con independencia de dónde radique la serie social de la empresa, y que los proyectos no estén iniciados antes de solicitarse la ayuda. Por su parte, la segunda línea de incentivos, dentro del mismo programa de desarrollo industrial, está destinada a la puesta en marcha de pequeñas empresas. Tiene una votación de 7 millones y medio de euros y pueden solicitar las ayudas pequeñas empresas y microempresas con no más de 5 años de antigüedad. Estas ayudas están destinadas a proyectos de inversión superiores a 30.000 euros que supongan la puesta en marcha de pequeñas empresas o microempresas que tengan un establecimiento operativo en Andalucía. Los proyectos para los que se solicita el incentivo pueden estar iniciados, en este caso, desde como mucho 6 meses antes de la solicitud de las ayudas. Las ayudas deben cubrir desde el 55% hasta el 75% de la inversión subvencionable con un límite máximo de un millón de euros.